Para comprar ropa y productos deportivos les recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad, como las nuevas indumentarias de las elecciones para el mundial, los uniformes de la presente temporada de tu equipo favorito, además calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Aprovecha el 5% de descuento en todas las compras. El enlace del sitio se los dejo abajo en la descripción. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Ya tenemos las dos mejores selecciones de Rusia 2018. Francia y Croacia consiguieron el pase a la gran final del campeonato del mundo. Esta será la tercera final para Francia y veremos si se unirá junto a Uruguay y Argentina como la tercera bicampeona de la historia. Croacia por su parte disputará su primera final y veremos si se unirá al grupo de selecciones con una Copa del Mundo, donde están Inglaterra, España y la propia Francia. A continuación te presento 15 datos que tienes que saber sobre la historia de las finales de la Copa del Mundo. Hoy conoceremos cuántos goles se han marcado, cuáles son las selecciones y jugadores que han anotado más, cuántas finales se han ido a la prórroga, cuáles son las selecciones con más finales disputadas y cuáles son las selecciones que han remontado marcadores adversos. Esto y mucho más a continuación. Por el momento, espero estés cómodo y lo disfrutes. Número 1. El único mundial que no tuvo final fue el realizado en Brasil en 1950. Para elegir el campeón se hizo un cuadrangular final donde la selección que sumara más puntos se coronaría campeona del mundo. Sin embargo, el último partido de ese cuadrangular lo disputaron Brasil y Uruguay que hasta ese momento eran las únicas con opción del título. A Brasil le servía el empate y obviamente ganar y a Uruguay solo le servía la victoria. Es decir que aunque ese mundial no estaba pensado para tener final, sí que la tuvo y fue una de las más épicas de la historia, donde ocurrió nada más y nada menos que el famoso maracanazo, donde Uruguay ganaría su segunda Copa del Mundo. Número 2. El autor del primer gol en una final de la Copa del Mundo fue el uruguayo Pablo Dorado. Lo marcó al minuto 12 en aquel partido que tuvo lugar el 30 de julio de 1930. En esa final, Uruguay ganó la primera Copa del Mundo después de vencer a Argentina 4x2. Número 3. 7 de las 20 finales se fueron hasta la instancia de los tiempos extra. La primera que se fue a la prórroga fue la del Mundial de Italia 1934. Aquella vez la selección local empató 1 a 1 frente a Checoslovaquia en los 90 reglamentarios. El gol del desempate lo marcó Italia al minuto 95 por medio del jugador Ángelo Schiavio. Como dato curioso en este punto, tanto Brasil, Italia y Alemania tuvieron que ir a la prórroga para ganar su cuarta Copa del Mundo. Brasil en el 94 a penaltis, Italia en 2006 a penaltis y Alemania en 2014 a los tiempos extra. Adicional también debemos decir en este punto que las últimas tres finales tuvieron que definirse en dichas instancias. Número 4. De esas siete finales que se fueron a la prórroga, solo dos se fueron a la instancia de penaltis, siendo la selección italiana protagonista en las dos. La primera en la historia fue la del Mundial de USA 94 donde se enfrentaron Brasil e Italia. Después de un 0 a 0, la canarinha obtuvo su cuarta Copa del Mundo después de ganar en la tanda de penaltis con un marcador de 3 a 2. La segunda final que se definió con penaltis fue 12 años después, en Alemania 2006 entre Francia y Italia después de empatar 1 a 1. Aquella vez fue el desquite para Italia que ganó 5 a 3, logrando así su cuarta Copa del Mundo. Número 5. En las 20 finales del Mundial se han marcado 71 goles sin contar los que se marcaron en la tanda de penaltis del punto anterior. El ranking de las selecciones que han marcado más goles en la final de la Copa del Mundo es el siguiente. En el puesto número 6, dos selecciones que han marcado 4 goles, Inglaterra que marcó 4 en la final del 66 y Francia que marcó 3 en la final del 98 y 1 en la del 2006. En la posición quinta, la selección de Uruguay con 6 goles, 4 en la final de 1930 y 2 en la final del 50, que aunque dijimos en un punto anterior que aquella final no fue oficial, para este ejercicio sí la tomaremos como una. En el cuarto puesto la selección argentina con 8 goles, 2 en 1930, 3 en el 78 y 3 en el 86. En el tercer puesto la selección Italia con 11 goles, 2 en la final del 34, 4 en la del 38, 1 en la del 70, 3 en la del 82 y 1 en la del 2006. En la segunda posición la selección Alemania con 12 goles, 3 en la final del 54, 2 en la del 66, 2 en la del 74, 1 en la del 82, 2 en la del 86, 1 en la del 90 y 1 en 2014. Y la selección con más goles marcados en las finales de la Copa del Mundo es la selección Brasil con 15 goles, 1 en 1950, 5 en la del 58, 3 en la del 62, 4 en la del 70 y 2 en 2002. Antes de continuar quisiera preguntarte, ¿cuál crees que fue la mejor final en la historia de los mundiales? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Número 6 Los jugadores con más goles anotados en las finales de la Copa del Mundo son 4, cada uno con 3 goles. El primero en conseguirlo fue el brasileño Babá, marcó 2 en la final del 58 y 1 en la del 62. El segundo en conseguirlo fue Pelé, 2 en la del 58 y 1 en la del 70. El tercero en lograrlo fue el inglés Joff Horst, que marcó los 3 goles en la final de 1966. Y el último en lograr esa hazaña fue Zinedine Zidane, con 2 en la del 98 y 1 en la del 2006. Como dato adicional, de los jugadores activos en la actualidad, solo 2 se pueden dar el lujo de decir que marcaron gol en una final de la Copa del Mundo, Andrés Iniesta y Mario Götze. Número 7 De las selecciones campeonas del mundo, el siguiente es el ranking de las 4 que han disputado más finales. Cuarta la selección argentina con 5, tercera la selección italiana con 6, segunda Brasil con 7 y la selección con más finales disputadas es Alemania con 8. La lista de las selecciones con más finales perdidas está encabezada por Alemania con 4 en el 66, 82, 86 y 2002, seguida por Holanda con 3 en el 74, 78 y 2010 y por Argentina también con 3, en el 30, en el 90 y 2014. Número 8 Las selecciones que se han enfrentado más veces en la final de la Copa del Mundo han sido las selecciones de Alemania y Argentina. Se han enfrentado en 3 ocasiones. Los alemanes se quedaron con 2 Copas del Mundo, en 1990 y 2014, y los argentinos con una en 1986. La primera selección que remontó a final de la Copa del Mundo fue Uruguay en 1930, después de ir perdiendo 2 a 1 frente a Argentina. En el minuto 57 hizo el gol del empate, el 3 a 2 lo hizo el 68 y el 4 a 2 definitivo lo hizo en el 89. Y la última selección que remontó una final de la Copa del Mundo fue Alemania en el Mundial de 1974 ante Holanda. La naranja mecánica empezó ganando con gol de penalti cobrado por Johan Neskens al minuto 2 y Alemania remontó con goles de Paul Breiner de penal al 25 y Jermuller al 43. Otras selecciones que han remontado una final son Italia en el 34, Uruguay en el 50, Alemania en el 54 y Brasil en el 58 y el 62. Número 10 Y hablando de penaltis, 4 son los goles que se han convertido por medio de esa vía en las finales de la Copa del Mundo. Los dos primeros, como dijimos en el punto anterior, fue en el Mundial de Alemania 74 donde marcaron Johan Neskens para Holanda y Paul Breiner para Alemania. El tercero fue en el Mundial de Italia 90 cuando Andreas Bremen marcó para Alemania. Y el último fue ejecutado por Zinedine Zidane en Alemania 2006. En este punto debemos mencionar que hubo otro penalti pitado en una final del Mundial que no fue gol. El italiano Antonio Caurini lo desperdició en la final de 1982 ante Alemania. Afortunadamente para este jugador, la zurra terminó ganando su tercera Copa del Mundo en aquella oportunidad. Número 11 Solamente en tres ciudades se ha disputado la final de la Copa del Mundo en dos veces. En Ciudad de México, en Roma y en Río de Janeiro. Y solo en dos estadios se ha disputado en dos veces la final del Mundial. En el Estadio Azteca y en el Estadio Maracaná. Número 12 El siguiente es el ranking de la mayor cantidad de asistentes en una final de la Copa del Mundo. En la posición quinta, con 94.194 espectadores, la final del Mundial de USA 94 disputada en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles. En el cuarto puesto, con 97.924 espectadores, la final de Inglaterra 66 disputada en Wembley. En la tercera posición, con 107.402 espectadores, la final de México 70 en el Estadio Azteca. En segunda posición, repite el Estadio Azteca, pero esta vez en el 86, con una asistencia de 114.600 espectadores. Y la mayor asistencia a una final de la Copa del Mundo fue en el antiguo Estadio Maracaná, en 1950, con una brutal cifra de 199.150 espectadores. Como dato adicional en este punto, la asistencia con menos espectadores fue la de la final en Francia 1938, en el Estadio Olímpico de la Comuna Francesa de Colombes, con una asistencia de 45.124 espectadores. Número 13. El gol más tempranero en la historia de las finales de la Copa del Mundo fue el del holandés Johan Neskens de Penal al minuto 2 de la final del 74. Y el gol más tardío fue el del inglés Jeff Hortz al 120 en la final de 1966. Número 14. Las selecciones que disputaron la final de la Copa del Mundo y nunca han sido campeonas son la selección de Suecia, que perdió la de 1958, la selección hungría derrotada en 1938 y 1954, la desaparecida Checoslovaquia que también perdió dos, una en 1934 y la segunda en 1962. Y la más veces subcampeona es Holanda con tres perdidas, en 1974, en 1978 y en 2010. Número 15. El jugador más joven en disputar una final de la Copa del Mundo fue Pelé con 17 años y 249 días, que como lo dijimos en un punto anterior, en aquel partido hizo dos goles. Y en el caso contrario, el jugador más longevo en disputar una final de la Copa del Mundo fue el arquero italiano Dino Sov, en el mundial que ganaron en España en 1982. En aquel momento tenía 40 años y 133 días. En la caja de comentarios quiero que me digas si crees que Francia alcanzará el bicampeonato o si por el contrario piensas que Croacia será campeona inédita. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en el botón que aparece al lado izquierdo de la pantalla y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. También te invito a que me regales tu like en la página de Fútbol Más en Facebook.